Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Acescrito Origins. Septimius, nos lo han jugado, bien jugado. El mismo día, Alejandría, Distrito Popular. Aquí está, Valle Aya. Requerimos tus servicios. Cleopatra te ha dado oro. Lo siento, Aya. ¿Lo sientes? ¡Se lo dimos todo! ¡Le dimos la maldita corona! ¡Y ahora le defiende! ¿Y dónde está la justicia? Septimius iba a ser juzgado por Roma. ¿César protege a la orden? Es preciso pactar para que reine Cleopatra. El asesino de nuestro hijo es vuestro aliado. Haremos cuanto haga falta para matarlo. ¿Lo entiendes? César es culpa de la muerte de Ptolomeo. Un faraón, un dios, Valle, no puedo hacer nada. Al infierno con César. El pacto lo hice con Cleopatra. Dame tiempo, Aya. ¿Puedo arreglar esto? Hasta entonces, por favor, cuidado. No todo es lo que parece. Traidor. Pues sí. Un trailer. Tantas palabras y no sé qué decir. Cleopatra fue corrompida por Roma y nos ha traicionado. Corderemos, conejito. La orden es más fuerte ahora. Tiene a Roma. ¡Basta! ¡Pará! ¡Me equivoqué! Es culpa mía. Cuando murió mi hijo, respondí con ira y con rabia. Pero eso solo los fortaleció. Somos distintos, pero luchamos juntos para sentar a Cleopatra en el trono. Fue un gran error, amigos. Pero al menos eso nos ha unido. Ahora los enemigos se ocultan tras coronas. Trabajan a la sombra de reyes y reinas. ¿Quiénes trabajarán a la sombra del pueblo? Nosotros. Algo ha surgido de todo esto. Algo que empieza ya. Debemos seguir luchando y defender la libertad del pueblo. Por pequeña que sea. Hermandad. Esta hermandad es la esperanza. Y no necesitamos ninguna corona. Nuestras creencias, nuestros valores y nuestro credo nos unirán. Y prometo que para todos los hijos de Egipto voy a ser el padre que no fui aquel día en Siwa. Buen discurso, Vajek. ¿Por la hermandad? ¿El inicio de la hermandad? Real. Es cierto. Me equivoqué de diosa. Hay algo que me intriga. Septimius. Tomó el cetro de Alejandro. ¿Por qué? Cierto. Flavio y él estaban obsesionados con su tumba. Es la clave. Ay, vaya que allá. Como se han engañado. Las consecuencias. Habla con Aya. Vos, volvemos. A ver. ¿En qué quedamos? Destruiré a Cleopatra por todo lo que ha hecho. Centrémonos en lo más inmediato. Estamos quemadas, eh. ¿Qué nos queda, Vajek? Dime una sola cosa que nos quede. Siwa. El resto de nuestra tierra. No podemos parar a ella. Debemos encontrar al asesino de Jaemu. Bueno, bueno. Hace mucho tiempo que no pasamos juntos más que unos pocos días. De verdad. Parecen minutos. Vaya. Guardias, al frente. Otro montón de cadáveres nos dará la razón. Vaya. La senda que recorremos no es nada fácil. ¿Y cuando la jeta? Solo si piensas en días, no en objetivos, Vajek. Vamos. Hay que darse prisa. Mujer, no tienes caballo. Aquí la pata es un poco... La tumba de Alejandro Magno. Tengo que tener cuidado. En este asunto hay algo que no me cuadra. Algo turbio. Son romanos. ¿Hombres de César? No hay nada. Me han visto. Me han visto por todos lados. Así que me voy a apuntar. No hay nada. Los soldados. Los soldados son muy fuertes. Aquí habían rápido. Dos para mí y dos para ti, Aya. Vamos a la labor. La armería. Vamos a entrar. Los guardias nos van a buscar aquí. Bueno, estaremos preparados. ¿Crees que me vais a detener con eso? ¿Apolo Doro? Hay que salir de aquí. No tendríais que haber venido. Al menos aquí encajamos. A mí. A mí me puedo. A mí me gusta. No tendrían. No tendrían. No tendrían. No tendrían. Ojo. Al menos, en la S, pues, el ataque queda allá y yo, por detrás, acabo con él. ¡Listo! Me quitaron el orbe. Van a Siwa. ¿Siwa? Valle, allá. Vuestro pueblo peligra. ¡Id ya! Buen viaje, Apolvoro. A la casa de Alice. Apolodoro ha caído. Mis incompletadas las consecuencias. Y vamos a ver ahora cuál es la excesiva. Volvemos a casa. De Vajek y de Haya. Bueno, de Vajek. Recordemos que Haya no era egipcia. Excelencia absoluto. Hasta los animales. Como si una plaga hubiese asolado el pueblo. Obra de esa víbora de Flavio. Hace tiempo que deberíamos haberle sacado las entrañas. Vayamos a la cámara. Legionarios. Deben de ser hombres de Flavio. Aquí se está retorciendo el dolor. Y los controles estos que han puesto para que no llegue. Acabad con los intrusos. El control no dura nada. Pero bueno, vamos a dedicarnos a eliminar los otros dos. Un poco van por delante. El sí. Tuve un poquito de nivel. Así llegamos al 33 rápido. Estas investidas estas en el caballo. Un poco más fácil. Solo queda esa. No, no, no. Bueno, si viene a ella ya. Ahí está Me he dejado a ver los civiles tirados Madre mía, si está todo Tosigo aquí tirado El pesado final Ah, la mujer Esa era mujer mayor, aquella que curaba a la gente, ¿no? Hicimos una misión con ella Más control Nivel 32, los soldados Bueno, pues ahora sí A ver, ¿dónde está la entrada a la cámara? Ahora es como me pierdo aquí ¿Qué? Mira, Liam, ¿no? ¿Qué tiene que ser por aquí arriba? Si es que esto hace mucho tiempo que no lo hago Vale, por aquí, mira Más atadillos Más atadillos Más la mano Fuera Ahora cogemos un Stragmas. ¡Ojo! Bueno, este estaba fresquito, eh. Y viene otro de la maza. Se ve complicado esto. Llevamos al ataque especial, pero falta hace poco. No fallemos. Venga. Venga, a ver que me depara aquí. ¿Dónde está la entrada? Vaya, ayúdame. Vale, es aquí. Más soldados. ¿Están bien? Sí. Ahora sí. Le echas en toda la cabeza. Más soldados. Parece que les da miedo abrir la puerta. Oh, falla aquí. ¿Dónde vas? Cuidado. No sabemos qué hay dentro. Debemos descubrir qué ha pasado. Hayek. ¿Es un sueño? Hemos entrado en la buat. ¿Quién podría imaginar una tierra así? El hombre no debería acercarte. ¿Quién creó esto? ¿Los propios dioses? ¿Los propios dioses? Es la historia del mundo. Vayek. Vayek. Es Gézeda. Han matado al compañero. Oh, Miseni. Que tu vida termine aquí en el polvo del desierto. Han matado a mi mejor amigo. Debemos detener a Flavio. No. No lo dejaré aquí. Merece un funeral digno. No. Adelante, Vayek. Estoy contigo. Gepcefa no sabía nada de la orden. No tenían razón alguna para matarlo. Flavio le arrancó el corazón para enviarme un mensaje. ¡Fue él quien mató a Gemmo! Esposo mío. Acabaremos con esto. Si, le va haciendo ahora. Vaya. Así voy a sacar sin menjar. Rabia. Es la señora que os digo. Bueno, el mosqueo que lleva aquí a la cara. Los romanos entraron en la cámara. Sertemius y Flavio. Tenían objetos que la abrieron milagrosamente. Gepcefa quiso pararlos. Pero fue el detenido. Qué cabrón. Han arrastrado y todo. Entraron allí. Y surgió un fuego azul. Yo traté de escapar. La aldea entera perdió el juicio y se desplomó. ¡Han destruido Siwa! ¡Caben morir! Hay que poner fin a esto. Vayek, allá. Las oraciones de todo un pueblo os acompañan. Daremos descanso a Gepcefa. Después... Buscaremos justicia. Que vengan los embalsamadores. Rezamos para que Anubis acepte este adorno que sustituye a su corazón. Y que Gepcefa pueda caminar libre en el campo de juncos. Ahí está, Gepcefa. Gepcefa, viejo amigo. Gepcefa, viejo amigo. Jalar con rabia. Oh, Vayek. Gepcefa habría querido que tuvieras esto. El arma que tanto apreciaba. Es un honor. La espada. Ojo todo dorado. Ahora me lo equiparé. En memoria del compañero. Todo el pueblo está llorando. Qué gran idea. Hola con Aya. Ah, ya está. Aquí. Unos aldeanos atraparon a un legionario para interrogarlo. Flavio se dirige a Cirene y Septimius a Alejandría. Yo mataré a Flavio. Hay una granja en la frontera de Cirene. Puede que allí alguien haya visto pasar a Flavio. En cuanto a mí, le arrancaré el corazón aceptible. Se reparten las tareas. Parece que la tragedia nos sigue a donde vayamos. Quizá deberíamos aceptarlo. Es duro. No quiero abandonarte, pero... Cada vez que piense en ti, pensaré en Gemu y en todo lo que hemos perdido. Yo también. Mientras tanto, mataremos. Adiós, Aya. Bueno, es hora de despedirse. Cada uno con una misión. Viaja a Cirenaica. Animales. Usando la necrópolis de madriguera. Normal que esté así. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, en esta parte. Este capítulo. Aquí está todo el pueblo de Siwa. Bueno, lo que queda del pueblo de Siwa. En el entierro de Herceza. Os espero en un próximo capítulo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.